Hola amigos, bienvenidos a Tarapoto, uno de los destinos más hermosos de la selva peruana y hoy día les voy a enseñar cómo llegar, qué hacer en tres días vamos a conocer el famoso castillo de Lamas, la laguna del Sauce, la catarata de Aguaychillaco y más lugares de esta hermosa ciudad por supuesto al final del video va a estar el presupuesto total por tres días en este maravilloso lugar así que empecemos, yo soy Lee y esto es Lee, veras Tarapoto es la capital de la provincia de San Martín, también conocida como la ciudad de las palmeras este es uno de los destinos amazónicos más turísticos, tiene un clima tropical húmedo y se encuentra a 350 metros sobre el nivel del mar la mejor temporada para hacer turismo aquí es entre junio a noviembre, así que hoy vamos a conocerla para llegar a Tarapoto tienes dos opciones, la primera es por la vía terrestre que te toma entre 20 a 25 horas llegar dependiendo la ruta que tomes y esto es si vienes con auto particular, pero si vienes con transporte público pues ahí sí amigos cambia la cosa, encuentran en Turismo Siva pasajes desde los 125 soles pero el trayecto es de 30 a 35 horas y en Movil Bus también encuentran pasajes desde los 167 soles pero ojo el trayecto dura 26 horas, así que amigos si van a venir de esta manera alisten el toto la segunda opción es que vengan por vía aérea y así lo he hecho yo esta vez he venido con la aerolínea JetSmart, les voy a dejar algunos costos de los pasajes por aquí para que lo tengan como referencia, el trayecto dura aproximadamente una hora y media y créanme el pasaje en soles pues cuesta muy parecido a lo que te cobran los buses así que amigos para mí la mejor opción es que vengan con avión Saliendo del aeropuerto hay un paradero de mototaxis formales, así que puedes tomarlas con confianza el costo del pasaje hasta la plaza mayor es de 5 soles y el trayecto dura aproximadamente 10 minutos Hace poco fue remodelada la plaza de armas de esta ciudad que cuenta con lindos espacios para tomarse fotos y también para descansar Oigan algo súper chévere es que al frente de la plaza se encuentran la oficina de Iperú donde pueden pedir información turística a distintos lugares aparte de los que yo les estoy mencionando en este vídeo hay muchos lugares más por conocer en Tarapoto así que ahí los pueden guiar en cómo llegar también les brindan los números de mototaxistas formales para que ellos los puedan trasladar desde distintos puntos de la ciudad así que está muy muy bueno también me regalaron estos folletitos que están aparte de muy bonitos me los voy a llegar a mi casa como recuerdo también tienen mucha información ya en Tarapoto lo más recomendable es que vayas a un hospedaje para que así puedas dejar tus cosas y también cambiarte así que ahorita te voy a mostrar algunas opciones esta vez yo me quedé por dos días en el hospedaje Zamacuasi que se encuentra a tres cuadras de la plaza es un hostal económico, tiene habitaciones desde los 40 soles pero lo considero para viajeros que buscan lo más económico ya que cubre las necesidades básicas te recomiendo pedir una habitación del segundo o tercer piso si no quieres escuchar bulla y dormir más tranquila pues si bien es un hospedaje familiar cerca hay unas discotecas y hay quienes vienen a dormir en la madrugada luego de ir a bailar los sábados otro hospedaje que se encuentra al costado de la plaza es Fatima Inc tiene habitaciones desde los 60 soles e incluye el desayuno yo no me hospedé ahí pero les paso el dato ahora si buscas algún hospedaje con piscina o rodeado de naturaleza te recomiendo que chequees la página de Booking pues encontrarás ahí más opciones ahora vamos al parque Suchiche se encuentra a unas cuadras de la plaza yendo una cuadra por el girón San Martín y luego de frente por el girón Alegría Arias de Morey aquí van a encontrar las letras de Tarapoto con las que se pueden tomar una muy buena foto ahora para almorzar Tarapoto tiene diversas opciones sin embargo un lugar donde puedes encontrar rica y variada la astronomía tarapotina es el mercado así que vamos para allá deben quedarse desde la plaza van a encontrar al frente el de salud y de ese de salud deben de ir hacia la mano derecha de frente por esta calle van a llegar al cruce con Girón Manuela Morey y van a doblar hacia la izquierda tenemos que ir 5 cuadras para abajo amigos y de ahí 5 cuadras para arriba para llegar al mercado en este mercado van a poder encontrar venta de fruta local agua de coco y también carnes como la famosa cecina además dentro de este van a encontrar los puestos de comida esta vez yo me pedí un arroz con cecina y si bien el plato era chico créanme me llenó si estás en Tarapoto no te puede faltar visitar Lamas porque aquí se encuentra su famoso castillo así que para llegar a este lugar lo primero que tienes que hacer es ir hasta la avenida Alfonso Garte exactamente en la cuadra 11 se encuentra el terminal de colectivos que van a Lamas el costo es de 10 soles y el trayecto dura aproximadamente unos 35 minutos ahora también tienes la opción de tomar los taxis colectivos estos te cobran 15 soles pero el trayecto la verdad es casi lo mismo así que yo creo innecesario tomar el que es un poco más caro vayan mejor con las minivans yo te recomiendo pedirle al chofer bajar en la plaza de Lamas porque aparte de que puedes conocerla te puedes tomar unas muy buenas fotos aquí y aparte el castillo desde la plaza pues no está tan lejos así que puedes llegar caminando es un muy buen punto para que tú llegues y de verdad la pases bien para ir al castillo desde la plaza deben dirigirse por el Girón San Martín van a ir de frente amigos hasta chocar con la pared ploma una vez que lleguen hasta aquí amigos van a doblar solamente un poquito y entrar por esta calle algo que me encantó es que las calles de Lamas están llenas de color pues hay varios murales pintados en las casas y tiendas da ganas de tomarse fotos con cada una de ellas ya amigos van a llegar hasta este punto y hay una bajada a la mano izquierda es que se tienen que dirigir y aquí está el castillo ya lo veo el costo de ingreso al castillo es de 10 soles para adultos y 5 soles para niños el horario de ingreso son todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde por cierto al iniciar el recorrido una persona te orientará por donde ir pero todo el tramo lo tienes que hacer sola ya que no hay un guía y eso es lo que creo que le falta a este lugar y esto se los digo porque esta vez yo les he enseñado como venir por cuenta propia pero si desean también pueden tomar un tour este les cuesta entre 35 a 40 soles por traerlos hasta acá hacerles el guiado las fotos también está súper chévere si es que es la primera vez que vienes solo o sola pues yo siempre aconsejo que tomen tours pero si tú ya tienes un poco más de experiencia pues si puedes hacerlo por cuenta propia o si es que vienes acompañado o acompañada de más personas porque puedes venir más temprano los tours usualmente vienen a las 3 y media de la tarde para abajo entonces si vas a venir por cuenta propia evita venir en ese horario porque vas a encontrar muchas personas queriéndose tomar fotos en los mismos lugares que tú por eso es que yo también hoy día he venido temprano y llegamos a uno de los lugares más famosos del castillo amigos y es donde se encuentra la gárgola con lo que se pueden tomar unas fotos muy muy bonitas y súper chéveres aparte de que el clima está buenísimo para que sus fotos salgan a uno el recorrido con todo y fotos lo puedes hacer en menos de una hora y saliendo del castillo vas a encontrar el terminal de carros que te llevan de regreso a Tarapoto aunque esta vez yo decidí ir al mirador más popular de aquí este es el terminal y al costadito hay un camino ustedes tienen que ir de frente ya miren yo he venido caminando he salido por este local y aquí hay una puerta que da para la carretera he salido y pues para la mano izquierda se va al mirador de xeretero si ustedes vienen con mototaxi pues esta va a tomar ese camino e igual va a salir para esta pista algo llamativo de este mirador es que tienen este columpio con alitas para tomarse una muy buena foto ojo de que no es gratis tienes que pagar 2 soles por persona para poder tomarte fotos aquí ahora vamos a una comunidad nativa en Lamas y me encuentro en la comunidad nativa de Huaycu amigos si llegué hasta aquí muy fácil caminando nada más no tienen que gastar mucho pero si quieren venir en mototaxi porque sus pies ya no dan pues les lateo que te cobran 3 soles por tramo así que también está bien si vienen con tour pues de hecho que si vienen hasta la plaza de Huaycu pero por cuenta propia también se puede hacer y para mí la verdad en este caso si es mucho mejor porque tú controlas sus tiempos y también conoces un poco más además todo está bien señalizado así que es un puntazo para Lamas la comunidad de Quechua Huaycu se encuentra en la parte baja del pueblo de Lamas y sus habitantes aún conservan su idioma nativo sus viviendas aún mantienen los techos de palma o tejas y una característica particular es que estas no tienen ventanas pues se dice que esto evita el ingreso de malos espíritus en la plaza siempre hay venta de artesanías que puedes adquirir desde los 3 soles así que puedes apoyar a esta comunidad comprando algún recuerdo ahora miren si suben por aquí van a llegar hasta el mirador Runa Mula así que yo voy para allá y llegué a la parte alta del mirador amigos aquí hay una representación de una mujer mula y para tomarte fotos con ella pues tiene un costo les voy a dejar en pantalla ya ustedes deciden si tomarse las fotos con ella o no en mi caso pues yo no lo voy a hacer pero ahí les dejo el dato datito importante amigos si ustedes se encuentran en este mirador pues ya les digo que de frente nada más se van a encontrar con el castillo de Lamas y ustedes van a decir oye ni pero para qué voy a volver a ir por allá y pues si es importante porque al costado del castillo se encuentra el terminal que les dije hace rato y pues ahí se toman los colectivos para regresar a Tarapoto así que yo voy para allá amigos ya les paso el datito para los que buscan juerga en Tarapoto y miren esta es la cuadra de los dirigidos de Lamas se encuentra a dos cuadras aproximadamente de la plaza y aquí hay pubs, bares y hasta una discoteca llamada Beach así que amigos si ustedes desean pueden jugar guiar también en Tarapoto aquí tienen una muy buena opción sin embargo me han dicho que en el distrito de Morales es donde se encuentran las mejores discotecas segundo día en Tarapoto y hoy día vamos a conocer la laguna de Sauce o también llamada laguna azul para llegar a esta laguna tienes dos opciones la primera es que vengas por cuenta propia y aquí te muestro la ruta desde la plaza de armas debes de tomar una mototaxi que por 5 soles te llevará hasta el paradero donde salen los carros a Yurimaguas aquí se toman los carros para ir al Sauce el costo del pasaje es de 20 soles y los carros salen desde las 4 de la mañana hasta las 6 o 7 de la noche amigos el tiempo de viaje desde el terminal a la laguna desde 2 horas aproximadamente y la segunda forma es que lo hagas con una agencia de tours esta vez yo lo voy a hacer así amigos porque he venido sola y me parece más chévere y también voy a recorrer un poco más de lugares que si lo hiciera por cuenta propia yo lo estoy haciendo con la agencia Aventuras PD les dejo sus datos por aquí y también en la cajita de descripción además ya he hecho el tour al tomayo con ellos amigos y está súper chévere sí recomiendo a la agencia y si no han visto ese video se los dejo por aquí arribita porque de verdad el lugar es hermosísimo ahora sí vamos a empezar con la ruta la agencia de tour te recoge desde tu hospedaje a las 8 y media de la mañana y desde ahí parte hasta la laguna esta vez el guía que me tocó fue muy chévere la primera parada que hacemos es en Puerto López porque aquí vamos a pasar por el río Guayaga en balsa amigos así es todas las movilidades que lleguen aquí tienen que pasar en una balsa por el río aproximadamente son unos 200 metros que hay de tramo a tramo así que yo y mi grupo ha bajado para que podamos pasar también nosotros pero ojo no pasamos dentro del carro sino afuera y está súper chévere y llegamos al mirador punta de gallinazo amigos está muy bonito hay varias áreas para tomarse unas muy buenas fotos el tour me ha brindado a mí y a las personas 30 minutos hay 3 distintas zonas para tomarse fotos aquí en este caso el que está detrás de mí se llama punta de gallinazo y tiene 8 módulos el costo por tomarte fotos aquí es de 10 soles y si tú quieres solamente foto con un módulo pues es 5 soles así que que adquieras el paquete completo a mí me parece que está mucho mejor miren un módulo que está súper bellísimo es este globo aerostático amigos de hecho que yo quiero una fotito aquí para los que vienen por cuenta propia el colectivo los va a dejar en la parte de ahí amigos y ustedes tienen que caminar toda esta avenida todo este tramo hasta llegar a este punto que es donde se encuentran las balsas para hacer el recorrido por la laguna el sauce lo primero que vamos a hacer amigos es paseo en lancha esta está incluida en el pago que haces por el tour pero debes de pagar 4 soles a la municipalidad por la limpieza de la laguna y por el mantenimiento solamente ese es el único pago extra que tienes que hacer ahora si vienes por cuenta propia pues ahí si cambia la cosa amigos porque alquilar una lancha para dos personas aproximadamente te sale en 100 soles lo que podrías hacer es acoplarte a un grupo y te va a salir aproximadamente 20 soles por persona pero también tienes que tener suerte de llegar cuando llega también un grupo así que por eso es que para mí es mucho mejor venir con tour si se va a hacer un full day me comentan que se le denominó azul porque cuando el cielo está despejado el reflejo en el agua hace que esté aparente una tonalidad azulada si vienen en tour este los trae a todo el grupo hacia un fundo esta vez hemos venido al fundo torres y pues aquí nos vamos a quedar a descansar podemos meternos a la laguna también podemos hacer actividades acuáticas extras amigos así que vamos a disfrutar de este día en la laguna son la una y cuarto exactamente amigos y tenemos hasta las dos y media para estar aquí para poder bañarnos y como les dije hacer actividades acuáticas ya les digo que aquí tienen un QR donde puedes ver los costos no están incluidas dentro del pavo del tour oigan si ustedes quieren venir aquí y pasar la noche en la laguna del sauce también se puede para eso hay lots hermosísimos aquí amigos donde pueden pernoctar hay también paquetes pero ojo amigos los costos no son nada económicos bordean los 300 400 soles por eso este día no ha tomado esta opción sin embargo les paso el dato en la página de booking pueden encontrar los lots que hay aquí pueden guiarse de los comentarios de otras personas que ya se han hospedado ahí y también pueden checar los precios exactos dependiendo la fecha en la que vengan esta es una muy buena opción si tienen más presupuesto o si vienen de vacaciones en este caso si ustedes vienen con poco presupuesto pues para mí un full day es más que suficiente así que amigos ya la decisión es de cada uno y también del presupuesto que tengan y me encuentro ya en el restaurante amigos con todo el grupo que hemos venido al full day en la laguna azul lo chévere de los tours es que estos te traen y también tienen incluido el almuerzo así que no tienes que hacer ningún pago extra esta vez yo me he pedido un chaufita amazónico porque si están en la selva tienen que comer algo típico de la región así que vamos a almorzar y luego de almorzar pasamos a hacer una degustación de tragos típicos de la selva el buenazo y la famosísima rechita les da la bienvenida gracias por visitar la laguna azul chicos ya vamos a empezar primeramente con el coctelito de uva siendo las 4 y 40 amigos ya voy a tomar de nuevo el carro para ir a Tarapoto y después llegaremos a las 6 y 40 más o menos porque el trayecto es de dos horas ya en Tarapoto cerca de la plaza fui a una fuente de soda a comprarme una ensalada de frutas para cenar aunque también tienes este supermercado llamado la inmaculada si es que quieres comprar bebidas algunos snacks y hasta chocolate café o cecina para llevarte a casa tercer día en Tarapoto y hoy día nos vamos a la catarata de Agua y Chillacu para llegar a Agua y Chillacu hay dos maneras la primera es que vayas por cuenta propia y aquí te muestro la ruta para poder llegar debes de ir al terminal de Yurimagu el mismo de donde salen los carros para la laguna de Sauce en el terminal lo mínimo que los van a cobrar para llevarlos hasta la catarata es 10 soles de pasaje amigos miren un señor me ha dado su tarjetita yo les voy a dejar los datos por aquí pero también en la descripción del video para que lo tengan en cuenta me ha dicho el señor de aquí que lleva también a grupos y son 6 personas los puede llevar por 60 soles de ida y de regreso 60 soles serían 120 pero el señor los espera a que ustedes se bañen estén en la catarata y pues los regresa porque recuerden que tienen que esperar carro buen rato en la carretera si ustedes van por cuenta propia la segunda manera es ir con una agencia de tour encuentran varias en los alrededores de la plaza sin embargo yo les recomiendo la agencia de aventuras PE porque ya he ido con ella a dos tours exhaust y también al tomayo así que me pareció muy buena les dejo igual el costo por aquí del tour agua y shiyaku para que lo tengan en cuenta yo se los recomiendo si es que vienes sola o solo y no estás muy seguro de ir sin compañía a algún lado porque ya sabes las rutas en la selva pues son tramos largos y a veces desolados así que si no te sientes muy seguro la agencia pues puede ser muy conveniente para ti aparte si vienes en familia o si vienes en pareja y no quieres estar trasladándote de un lugar a otro pues también me parece una buena opción venir con tour el trayecto a agua y shiyaku dura unos 30 minutos si vas con una agencia te acompañará un guía y te irá explicando en el camino más de la historia del lugar y ya les digo para los que vienen por cuenta propia en pantalla les está apareciendo los costos de la entrada sin embargo si ustedes vienen con tour pues por el pago que ya se ha hecho está incluida la entrada así que no tienes que preocuparte de hacer ningún pago más wow amigos el lugar es impresionante pura selva es imperdible que ustedes vengan a esta catarata definitivamente tiene que estar en su itinerario creanme recuerda permanecer en los caminos señalizados y si tienes algún desperdicio bótalo en el tacho de la basura hay que cuidar estos lugares que son el pulmón de nuestro país como que a mitad de camino van a encontrar lo que es una estatua del minotauro es una leyenda de la catarata de agua y como esta se formó hay una breve reseña así que pueden leerla igual el día nos ha estado contando parte de ella y está súper chévere y también si quieren comer atrás de mí hay como un restaurancito que venden juanes plátanos así que pueden también aprovechar para almorzar aquí si vienes por cuenta propia no te preocupes que aquí hay mucha gente sobre todo entre las 11 a 12 del mediodía porque es cuando vienen los tours si no deseas de estar solo pero si quieres tomarte buenas fotos y no quieres encontrar tantas personas ven a eso de las 9 o 10 de la mañana o si no ven en la tarde 2 3 porque así vas a encontrar a personas que vienen por cuenta propia pero que no vienen con tour porque usualmente cuando vienen con tour pues vienen de manera masiva entonces es preferible que si tú quieres buenas fotos un poco más de tranquilidad y disfrutar mucho mejor de la catarata lo hagas así sin duda esta es una de las cataratas más visitadas por su cercanía a la ciudad se encuentra en el área de conservación regional cordillera escalera y su nombre viene de una palabra quechua que significa agua que ríe amigos me han dicho que la catarata tiene como máximo dos metros y medio de profundidad pero en la parte de allá ven esta boya es para separar lo que tiene mayor profundidad que allá donde ven esta parte pues tiene aproximadamente dos metros y medio sin embargo aquí es menos o sea quiere decir que las personas que no saben nadar pues pueden meterse aquí también niños solo los que saben nadar pues pueden pasar para allá el tour te brinda una hora para poder bañarte en la catarata pero si vienes por cuenta propia si te puedes quedar el tiempo que quieras y para serles sincera este lugar es mínimo para quedarse unas dos horas son la 1 y 10 de la tarde y el carro del tour va a partir de regreso a Tarapoto y vamos a llegar como esto de la 1 y 40 aproximadamente ahí finaliza el tour según mi experiencia los dos económicamente te salen casi lo mismo pero en cuestión de tiempo pues si tú quieres venir aquí mejor hazlo por cuenta propia y eso te lo digo en base a mi experiencia porque te puedes tomar mejores fotos porque tienes más tiempo para bañarte en la catarata pasear y conocer el lugar pero si tienes tiempo reducido pues si es más recomendable un tour el carro regresando ha hecho una breve parada en el mirador de agua y Shiyaku amigos aquí se pueden tomar unas muy bonitas fotos de recuerdo y eso es lo que yo voy a hacer ahorita por cierto si quieren ver todas las fotos que me he sacado en Tarapoto y también datos extra les cuento que tengo Instagram Facebook y TikTok donde ahí pongo material extra de los viajes no solamente aquí en YouTube así que espero que puedan seguirme también por ahí ahora vamos a ir a nuestro siguiente destino el famoso mirador Taitamaki así es así que enrumpémonos para allá para llegar al mirador de Taitamaki la forma más rápida es que lo hagas con una mototaxi ojo que los costos no son tan económicos pero encuentras desde los 30 40 50 soles si lo haces con una agencia de tour esta te puede cobrar entre 50 60 o 70 soles así que yo creo que es mejor que lo hagas con mototaxi y es la forma en como yo lo he hecho justo me encontré con una señora que me recomendó un mototaxista y pues el servicio ha sido bueno así que les voy a dejar abajito en la cajita de descripción el dato del señor por si ustedes están en Tarapoto también puedan contratar sus servicios me ha cobrado con regateo 40 soles y hemos llegado en aproximadamente unos 15 minutos desde la plaza de armas así que está muy bueno no está tan lejos Taitamaki y créanme que este mirador yo lo he visto por redes y es hermosísimo y dicen que se puede tener una vista espectacular desde aquí ya me encuentro dentro del parque amigos y he pagado mi entrada les va a estar apareciendo en pantalla el costo tanto para adultos como para niños me han dicho que el horario de ingreso es desde las 8 de la mañana hasta las 7 y media de la noche y por el pago de su entrada ustedes pueden acceder a tomarse fotos con los diferentes módulos que hay aquí en la entrada verás distintos circuitos yo tomé el llamado plegasi que es el más corto en el camino vi varias esculturas estas representan los 7 picados capitales el calor aquí si es muy fuerte y si pueden traigan una monita de ropa porque créanme van a sudar a la hora de subir por tanto sol y calor que hay así que bueno yo como estoy sudorosa me voy a cambiar listo ahora vamos a recorrer el mirador desde el mirador Taitamaki se tiene una increíble vista de la ciudad el verdor del paisaje te dejará impresionado por ello debes visitarlo algo chévere amigos es que me han dicho que como forma de cortesía por venir a Taitamaki te regalan una foto digital con la mano clásica que hay aquí y por cierto con todo el panorama así que obviamente esta ardilla va a tomarse su foto y les voy a dejar la foto también por aquí dentro de este mirador turístico amigos hay juegos extremos así es y ya les digo que la vista es impresionante junto con la selvita la experiencia debe ser maravillosa les voy a dejar por aquí en la pantalla los costos individuales pero también hay paquetes para los que quieran hacer todos los recorridos y amigos esta ardilla va a vencer sus miedos y hoy día voy a hacer algunos juegos extremos porque si estoy en Tarapoto y la tengo que pasar bien al igual que ustedes amigos así que atrévanse a vencer sus miedos y hacer algún jueguito extremo aquí para realizar estas actividades las personas encargadas te brindan todos los materiales debidos para tu protección también te hacen firmar un consentimiento como en todo deporte de aventura te brindan las indicaciones necesarias antes de empezar y si deseas recuerdos de tu vivencia puedes adquirir un paquete de fotos con cámara o dron por un costo extra yo me animé a hacer el puente extremo y aunque al principio quise desertar no lo hice y cumplí con todo el recorrido y la hice amigos la hice quise flaquear a la tercera parte del camino y el chico no me dejó pero no me dejó para bien porque lo terminé y puedo decir por fin lo hice así que puente colgante ya no tengo deudas contigo ya te crucé también me animé a hacer canopi ya que créeme en la selva esta actividad es la mejor pues cruzarás por un montón de árboles vamos diviértete y ya terminé amigos la experiencia fue increíble y por cierto por el pago que haces las fotos también están incluidas en el canopy así que está súper chévere para que las tengan de recuerdo y ya me encuentro de nuevo en la plaza de armas de Tarapoto con mi visita al mirador termina mi recorrido de tres días por esta bella ciudad y como siempre amigos por aquí les voy a dejar mi presupuesto total por tres días en Tarapoto el pasaje en avión por ida y vuelta me costó 315 soles por los pasajes de tres días gasté 70 soles por el tour a la laguna azul y la catarata pagué 115 soles por las entradas a los miradores y el castillo pagué 32 soles en la comida de tres días gasté 50 soles comiendo menús y por el hospedaje de dos días pagué 80 soles así que todo el gasto por tres días fue de 662 soles como se pueden dar cuenta en lo que más se gasta es en el pasaje de avión para regresar al aeropuerto como ya sé que me lo van a preguntar simplemente desde la plaza de armas toman una mototaxi que les cobra solo 5 soles por traerlos hasta aquí y llegan en 15 minutos como máximo es más en 10 amigos pero eso sí calculen bien sus tiempos porque tienen que estar en el aeropuerto una hora y media a máximo una hora antes como recomendación es mejor que tomes un vuelo muy temprano como yo lo hice el primer día y para el regreso en tu tercer día tomes un vuelo de noche para que así puedas conocer todos los lugares que te he mencionado en este vídeo y como ven amigos no se necesita de un presupuesto tan grande ni gastar tanto para visitar una ciudad con tarapoto lo comprobamos así que espero que ustedes también puedan venir porque de verdad esta parte de la selva peruana es hermosísima y vale la pena visitarla nos vemos en un siguiente vídeo por favor cuídense muchísimo muchísimo pero muchísimo y desde aquí les mando la mejor vida de este mundo chao y Gracias por ver el video.